Gracias, Maye. Buenas tardes a todos. Siendo hoy, martes 23 de agosto del 2022, siendo las 12.53, damos inicio a la cuarta Comisión Edilicia de Migrantes y Ciudades Hermanas. Por lo que pido a la secretaria relator, nos ayude a tomar lista de asistencia. Muy buenas tardes, compañeros. Con su permiso. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Tiene justificación. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Tiene justificación. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Oscar Ramírez Martín. Ciudadana José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadana Gerardo Pérez Martínez. Le informo, presidente, que hay seis sediles de diez, por lo cual hay corum. Gracias. Existiendo corum, se declara esta sesión y acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Por medio del oficio quinientos veinticuatro diagonal dos mil veintidós. Informa que el próximo treinta de septiembre se celebrarán diez años de haber firmado el hermanamiento con la ciudad de Madison, por lo que a través del doctor Jaime Eduardo Ramírez Mireles, director de la preparatoria regional de Tepatitlán, se recibió una invitación para ir a dicha ciudad, por lo que el licenciado en contaduría pública, Óscar Eduardo Lomeli Hernández, director de promoción económica, solicita lo siguiente. Primero, se autoriza la participación de una comitiva de funcionarios públicos y representantes del sector económico. Segundo, se autoricen los gastos que se generen de la visita a Madison de los servidores públicos del veintiocho de septiembre, el primero de octubre del año en curso. Tercero, se autoriza el apoyo con los boletos de transporte para los estudiantes de la preparatoria regional. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Gracias. Si están de acuerdo con el orden del día, a favor de levantar su mano. Gracias. Siguiente punto, por favor. Claro que sí. Con su permiso, punto número tres, por medio del oficio quinientos veinticuatro diagonal dos mil veintidós, informa que el próximo treinta de septiembre se celebrarán diez años de haber firmado el hermanamiento en la ciudad de Madison, por lo que a través del doctor Jaime Eduardo Ramírez Mireles, director de la preparatoria regional de Tepatitlán, se recibió una invitación para ir a dicha ciudad, por lo que el licenciado en contaduría pública, Óscar Eduardo Lomeli Hernández, director de promoción económica, solicita lo siguiente. Primero, se autoriza la participación de una comitiva de funcionarios públicos y representantes del sector económico. Segundo, se autoricen los gastos que se generen de la visita a Madison de los servidores públicos del veintiocho de septiembre al primero de octubre del año en curso. Tercero, se autoriza el apoyo con los boletos de transporte para los estudiantes de la preparatoria regional. Es cuanto. Gracias. Bueno, pues, para ponerlos en antecedente, desde el mes de marzo nosotros hemos estado, o más bien la preparatoria regional se ha acercado a nosotros para estarnos compartiendo esta celebración y hemos estado en comunicación con las personalidades de Madison, tanto con la alcaldesa como con las autoridades de la preparatoria que visita la preparatoria regional. Si están de acuerdo, me gustaría que… Tengo de invitado al licenciado Óscar Lomeli. Y me gustaría que le cediéramos el uso de la voz. Levantando la mano, por favor. Óscar, adelante. Muchas gracias, regidora, por la participación. Sí, como lo comentas, hemos tenido ya algunas pláticas con el director de la preparatoria regional. Aquí la intención es que ellos ya han estado en contacto con la alcaldía, con Madison, con la ciudad de Madison, con personas de la alcaldía. Para varias cosas. La primera, invitarnos al festejo de los 10 años de hermanamiento entre ambas ciudades. La segunda, y una de las más importantes, es empezar con el primer intercambio de estudiantes de bachillerato entre ambas ciudades. Y esto que permita fortalecer lazos entre las instituciones educativas de esa ciudad y la preparatoria regional por parte de la ciudad de Tepatitlán. Y una tercera, que salió con el coordinador de vinculación de ahí, de la preparatoria, es también hacer una agenda económica que permita ver entre el sector empresarial del municipio, por lo cual también se extiende la invitación al sector empresarial en el oficio que nos manda el director. Es que conozcan qué actividades económicas hay allá, para ver si se pueden hacer algunos lazos de trabajo entre ambas ciudades. Y después, pues invitar también al sector empresarial de Madison, que vengan, nos visiten a Tepat, también para empezar a trabajar esos lazos. Y pues de ahí el oficio, aquí la intención es salir el día 28, en donde ya estamos trabajando para organizar lo que es la agenda empresarial. Sería el miércoles y parte de la mañana del jueves, ya que el jueves por la mayor parte del día ya hay una agenda prevista y establecida por la alcaldesa de Madison hacia los visitantes de Tepatitlán. El viernes sería todo el evento del festejo del décimo aniversario. Y el sábado, como el vuelo sale de Chicago, la intención es aprovechar que se tienen lazos también con personas tepatitlenses allá, que nos haga agenda económica el sábado en la ciudad de Chicago y el domingo regresarnos a la ciudad de Tepatitlán. Eso es lo que se pretende. En el oficio le solicito pues el apoyo. Igual, se autoriza la participación de la comitiva, digo, ver quiénes son las personas adecuadas para que puedan asistir en representación del municipio. Y dos, se autoriza el apoyo con los vuelos, porque el director nos está pidiendo para los estudiantes y un maestro. De ahí en más, el tema de hospedajes, estamos revisando con personas de la alcaldía de Madison, si se gestionan algunos descuentos o también ellos nos apoyan con ese sentido. Pero todavía está en pláticas, ese todavía no lo tenemos concreto. Sería todo, regidora. Gracias. ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, ahí por ejemplo en el oficio sí lo pone a todos, pero en la reunión que tuvimos, que fue el martes, el miércoles, no recuerdo qué día, sí nos había dicho nada más para los estudiantes y la maestra que los iba a acompañar. Entonces aquí nada más sería ver con el director, en el oficio sí puso a todos, pero sí nos había dicho en la reunión que tuvimos de manera personal para los estudiantes y la maestra que se estará encargando de ellos mismos. Entonces nada más sería corroborar con el director ahí en el oficio, igual si sí va a ser para todos o que nos aclare en ese tema, porque si nos había dicho nada más un profesor y los alumnos. Yo solicito el uso de la voz. Adelante. Buenos días, ya buenas tardes a todas y a todos. Yo sí tengo algunas muchas dudas, quiero irme como por partes para irlas resolviendo. En el punto número tres dice que por medio de este oficio que nos muestran que la regidora Rosadriana ya nos hizo el favor de puntualizar, donde solicitan al menos siete apoyos, porque hice cuatro estudiantes y tres académicos. Para empezar, me llama mucho la atención que el director nos tenga que invitar a nosotros un tema que es de dos ciudades. El hermanamiento es de la ciudad de Tepa con la ciudad de Madison. Porque el director nos tendría que invitar a atender ese hermanamiento, cuando se supone que es entre dos ciudades y nosotros podríamos hacer la invitación no solamente a esa institución, sino a más instituciones buscando el objetivo. Pero aquí la redacción parece, y lo dice, se recibió una invitación para ir a dicha ciudad. No entiendo cómo una institución ajena al municipio nos invita cuando el hermanamiento si es entre dos ciudades y ya. Nosotros tendríamos que hacer esas invitaciones, ¿no? El hermanamiento es entre las instituciones. ¿El municipio y el... No. ¿Madison? La universidad de la preparatoria con la preparatoria de Madison. Entonces no tenemos hermanamiento como municipio o con esa ciudad. Sí, sí la tenemos. Pero no vamos en calidad de hermanamiento de ciudades, sino de instituciones entre ellos. Sí, aquí el director lo que quiere es hacer un hermanamiento entre instituciones, por eso sería el primer intercambio a nivel bachiller. Y aparte se va a aprovechar para festejar el décimo aniversario entre ciudades. El décimo aniversario que se festeja sí es entre ciudades. Sí. Y se va a buscar un hermanamiento entre instituciones. Sí. Pero aquí nos dice que nos está invitando al décimo aniversario cuando ese es tema del municipio, ¿no? Sí, por ejemplo, ese tema, nosotros estamos esperando también la carta de invitación de Madison, pero quiere aprovechar para que se dé el listado de la comitiva que va a ir. Por eso Madison no lo ha hecho, porque necesita enviar cartas personalizadas. Ese es mi segundo punto. El segundo punto es que la ciudad de Madison no nos ha invitado. No tenemos un documento donde nos invite a ese evento ni a mucho menos. O sea, no podemos aprobar recursos y eso cuando no tenemos la invitación de la ciudad que tenemos un hermanamiento. O sea, creo que sí hay detalles donde hay que revisar a qué vamos, ¿no? Que esa es mi tercera pregunta. ¿Cuál es el objetivo de esta visita? Además del hermanamiento entre instituciones que busca la universidad, etcétera, que también la universidad tiene sus propias vías para generar esos hermanamientos educativos, que es la actividad de la universidad, no ciudades, porque las ciudades somos nosotros. ¿Cuál es el objetivo? Porque yo lo que tengo conocimiento, no de esta ciudad, sino de otras, a través de la participación de cámaras de comercio, es que se hacen hermanamientos para buscar el aumento de las exportaciones de productores de este municipio, alguna actividad cultural, e incluso ir a buscar empresarios que quieran invertir en nuestra ciudad para la generación de empleos. O sea, no. El objetivo, entiendo, como está descrito, es solamente ir a festejar el décimo aniversario o qué, a cambio de qué, vamos a erogar presupuesto público. Esa es mi pregunta muy concreta. Le voy a responder. Entre las pláticas que hemos tenido con las personalidades o con los directivos de la escuela en Madison, también se ha agregado a las reuniones virtuales la alcaldesa. Ella es la que tiene las intenciones de la agenda empresarial. Estas pláticas o estas conversaciones todas han sido virtualmente. ¿Cuál es el por qué no tenemos la invitación? Porque ella quiere que tengamos un listado de las personalidades o de las personas o funcionarios que vayan a asistir para poder hacer una invitación personalizada para el trámite de algunos, más bien, de algunos de los funcionarios académicos de los que van a asistir, para que se haga el listado completo y saber a quién van a recibir. Sí, eso mismo es lo que estoy tratando de explicar, de que es un tema entre instituciones, una escuela de TEPA y una escuela de allá. ¿Cómo se llama la alcaldesa de Madison? El contacto lo tiene el licenciado Miguel Ángel. O sea, no sabemos, como comisión no tenemos información más que una carta del director donde pide apoyo, no nos dice qué más, nada más pide apoyo. Porque esta reflexión, yo sí lo quiero dejar como reflexión. Estuve el fin de semana checando los gastos que se han erogado del municipio para preparar el presupuesto y las opiniones. Y pueden checar en transparencia el artículo 8, en su apartado 5, los cheques erogados. Y me encontré con que hay 35 mil pesos que se pagaron para las casetas con motivo de salidas a Guadalajara para la preparación del septano mexicano universal. 35 mil pesos pagamos de caseta para llevar a una persona y prepararse para ese evento. Ahí está el número del cheque y todo. ¿Y qué Tepa? ¿Tepa qué ganó de ese evento? ¿Tepa qué nos dejó? O sea, vamos a ir a una ciudad, a representar una ciudad con dinero de los impuestos de los tepatitlenses. Entonces tenemos que ser muy puntuales. Yo estoy a favor de que se vaya, no en un viaje de turismo, en un viaje puntual de decir vamos a ir a generar inversiones para generar empleos, para que esos impuestos que nos entregaron los ciudadanos de Tepatitlán y poder invertirlos y atraer una inversión, claro, con mucho gusto, ¿no? Pero hay cosas que ya se me parece que ya estamos rayando en el tema del gasto. Ahorita antes de la comisión yo preguntaba, aquí tengo otra pregunta, ¿cuánto se va a gastar? ¿O cuál es el presupuesto a gastar? Me comentan que todavía no está, todavía no está la agenda. Se autoriza la participación de una comitiva de funcionarios públicos y representantes del sector económico, ¿quiénes son esos nombres? O sea, si a mí me preguntan, es el presidente municipal, el director de promoción económica y el director de turismo, tres personas. Si los empresarios van a acompañarnos, creo que tienen capacidad de costearse sus propios viáticos. Se autorizan los gastos que se generen a la visita de Madison, tampoco no ponemos un techo. Se autoriza el apoyo a los boletos, yo en ese punto no estoy de acuerdo, que se autoriza el apoyo a boletos para los estudiantes, ¿por qué? Porque aquí tenemos, por ejemplo, Yuli sabe el tema de los deportistas, ¿no? Yo prefiero apoyar a los deportistas que representan en Tepatitlán, ¿no? Tenemos un tema de cultura. Vamos a pagarle a alguien para que vayan a Madison, llevémonos gente de cultura, de la Casa del Artesano, demostrar qué es lo que hacemos en Tepatitlán y hacer en verdad un intercambio cultural. Y si se le quiere apoyar a estas instituciones, yo le apuesto a que llevemos personal de Cubaltos, investigadores en el tema de promoción económica o de turismo, que puedan traerse información para poder generar estudios y poder realizar en verdad inversiones en la investigación a través de un centro universitario que nos puede generar esa rentabilidad porque estamos utilizando dinero del pueblo, ¿no? O sea, dinero de 150 mil habitantes que viven en Tepatitlán, ¿no? Y finalmente, si mi voto será en contra, porque aparte creo que no hay información, ¿no? Si tuviéramos información bien definida a quién va, a cómo vamos, a qué vamos, entonces sí podría apoyar la propuesta, ¿no? No hemos resuelto a un año de administración lo básico, no hemos resuelto lo básico a un año de administración. Yo vengo de una escuela que se está cayendo y que nadie da respuestas ni el municipio, ni el estado, ni la federación. No hemos resuelto el tema de banquetas, de basura, no hemos resuelto el tema de los parques, o sea, ¿a qué vamos a ir? ¿Qué vamos a ofrecer como ciudad? No podemos resolver las rancherías y delegaciones, o sea, si estamos hablando que se gastaron 35 mil pesos en caseta y después les voy a pasar la cuenta de todo lo que se ha gastado en alimentos, ¿no? del municipio, este, con 20 mil pesos podríamos pintar un parque y arreglarlo y podarlo y darle vida y hacer actividades porque no resolvemos lo básico. Vamos, si se necesitan estos intercambios, si se necesitan, pero tenemos que estar bien concentrados en qué vamos a hacer y ponerle, señor director de promoción económica, necesitamos 13 empresas, incluso podemos generar empresas que ya a trabajo a distancia para generar 100 empleos en Tepatitlán. entonces sí le invertimos, lo que cueste ir por esos 100 empleos, ¿no? Pero ir a una celebración de 10 años donde nadie nos ha invitado, donde hay una sugerencia, hay una invitación de una institución externa, no tenemos claro qué vamos, yo creo que ahorita no, ahorita no, es un exceso. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Adelante, regidora. Yo también, pues secundando un poco los comentarios de mi compañero, era lo que les mencionaba, sí se me hace raro si están invitando a la celebración del décimo aniversario que el Comité de Ciudades Hermanas de Madison no haya hecho una invitación al Ayuntamiento o directamente a la Comisión de Migrantes y de Ciudades Hermanas porque por supuesto que ellos saben que existe aquí también el Comité, o sea, no es como el de ellos que es la sociedad quien está dentro de él sino que es del gobierno pero a mí sí se me hace raro que no hayan recibido una invitación por parte de ellos para esta celebración. Muy bien. Y aprovechando la buena relación con el lector de la prepa ¿por qué no mejor también le pedimos que nos ayude a hacer eventos aquí en Tepa? Viene la Feria Internacional del Libro por ejemplo, o sea que traer un módulo de la Feria Internacional del Libro para la región de Los Altos, o sea todo ese alcance que tiene él a través de los jóvenes en la prepa, o sea es momento de comenzar a trabajar primero aquí y ya después vemos lo demás. Respondiendo al comentario de que si no se apoyan a los atletas o esto me imagino que la preparatoria va a llevar estudiantes destacados no creo que lleve estudiantes que no lo merezcan. ¿Algún otro comentario? No, y yo agradezco los comentarios dentro de la plática creo que para eso son las comisiones para ver este tipo de situación de verdad qué gusto me daría a mí como director subir un punto y que así como lo subo a la comisión pues autorice directamente en el pleno creo que estas son las mesas de trabajo para este tipo de cuestiones y si nos vamos por puntos parte de este tipo de situaciones digo el punto uno es que se dé la relación y que se empiece a trabajar el punto dos que hay una institución educativa que quiere participar con el intercambio de los alumnos y que se pueden fortalecer a través de los lazos comerciales que se pueden formar la intención de que vayan los representantes o que se les extienda la invitación a los representantes de Coparmex por ejemplo por poner un caso es que ellos también nos ayuden con su visión empresarial a identificar los puntos donde el municipio o los empresarios del municipio puedan participar con los empresarios de Madison y hacer esa sinergia ¿cuál es la ventaja? que si a lo mejor vamos a empezar a mandar chavos en formación desde el bachillerato ver con qué empresario puede también empezar a hacer como un tipo de práctica profesional en la ciudad de Madison y ver qué provecho se le puede sacar en ese sentido empezarlos a capacitar en esa formación de ahí lo único que nos está pidiendo en este caso la alcaldía es mandar el listado si se autoriza que es lo que yo solicité se autoriza la participación de la comitiva es para poder decir mira se autorizó la participación de la comitiva en esto ¿cuál es lo otro? trabajar la agenda eso me toca a mí en dado caso de que si se va a poder ir y si se autoriza la participación pues trabajar en la realización de la posible agenda que yo lo que les digo de lo que ya hemos hablado que no se ha sentado ni se ha certificado nada porque no tenemos todavía el permiso para acudir es el miércoles llegar con agenda económica visitar dos, tres empresarios el jueves ya hay una agenda establecida de la alcaldesa hacia el alcalde de Tepatitlán y de ahí por ejemplo yo puedo desprender a lo mejor una comitiva que pudiera acompañarme el sector empresarial a un servidor con los empresarios de Madison y yo por ejemplo miércoles y jueves seguir con agenda empresarial y el alcalde ya hará la agenda con la alcaldesa el viernes estar aprovechando en el festejo del décimo aniversario y el sábado regresarnos con Ramiro González que es el contacto que tenemos en Chicago quien a bien yo creo que nos organizaría también una muy buena agenda económica con el sector empresarial de ahí que se pueden hacer lazos comerciales que permitan tener una buena relación con los alumnos de bachillerato en este caso si se va a trabajar con la preparatoria pero esas relaciones incluso no nada más servirían para el bachillerato de la preparatoria regional sino para todas las preparatorias del municipio ¿por qué? porque se pudiera hacer algún reglamento o algo que establezca la participación y nosotros como dirección poder sacar convocatorias a nivel bachillerato para que los chavos que cumplan ciertos requisitos se puedan ir de intercambio con estas ciudades eso puede ser uno dos pido que se autorice el apoyo con los boletos que es lo que nos está solicitando en este caso la preparatoria regional ¿cuál es el tema? si de aquí se pudiera o lo tuvieran a bien es cerrar en este caso con si se va a participar no se va a participar darle continuidad a las reuniones establecer la agenda y poner otra fecha ya sea que se vuelva a solicitar ese bote o en la sesión de ayuntamiento entregar la agenda que se estaría estableciendo pero yo creo que este es el primer avance para darle continuidad a lo que sigue no sé cómo lo vean ustedes yo se los pongo en la mesa yo lo que también creo es que hay que vincular lo que hacemos tú diriges un programa que se llama Tepa Emprende ¿no? ¿se llama Tepa Emprende? ¿no? ¿cuántos ganaron ese programa? fueron tres equipos pero estamos hablando de 15 personas o sea se puede buscar un equipo personas que sirva como incentivo de esas que ganaron si se trata de llevar jóvenes estudiantes de Tepatitlán ahí los tenemos y ya se la rifaron por Tepa y pueden ir a mostrar sus proyectos o sea necesitamos vincular lo que estamos haciendo para poder escalonarlo y que al final de cuentas Tepa se convierta en lo que todos sentimos la capital del mundo y sucursal del cielo ¿no? pues eso es lo que todos decimos que es Tepa pues hay que hacerlo sacando números rancheros o cuentas alegres como dicen por persona entre vuelo estancia y comida en un estimado que marca Google son alrededor de 13 mil pesos en esas fechas por cuatro personas de la preparatoria son 52 mil pesos más cuatro personas del municipio estamos diciendo que en este proyecto se van a gastar 100 mil pesos ¿qué se va a lograr? o que se busca lograr porque si hablamos de generación de empleos y generamos dos empleos quiere decir que cada empleo nos costó 50 mil porque lo dividimos entre dos si generamos 10 empleos pues cada empleo nos costó 10 mil y eso podemos sacar indicadores y eso es un presupuesto basado en resultados a eso voy tenemos que llegar a ese nivel en esta administración de poder analizar los proyectos ¿qué queremos? ¿qué buscamos? ¿y qué vamos a ganar? si gastamos estos 100 mil pesos promedio de 8 personas y van allá y regresan y no pasó nada mejor esos 100 mil pesos los gastamos aquí en un parque en las colonias desprotegidas en una delegación en una escuela donde podamos en verdad rescatar y cerrar la brecha de desigualdad que vivimos en el municipio esa es mi observación es cuanto gracias pues se supone que se pretende tener los lazos empresariales entre Madison y Tepatitlán ¿con quién perdón? con ella y el señor no, yo no la no hay mucho acercamiento tanto déjamelo anotar con quienes se integran el hermanamiento de Madison no sé si con la rectora que se está invitando pero con la ciudad sí ella de hecho ha apoyado a gente del campo para que vayan a Madison porque si se conoce Madison es una cuenta lechera sí que conozcan los avances la imaginaria que tienen allá y se les ha apoyado también a esas personas pues a través de máquinas de allá yo creo que también sería bueno acercarse con ella porque probablemente haya gente o sea del gremio lechera interesada también en acudir o hay muchos que han hecho negociaciones ese tipo de vocaciones de las ciudades o el porqué es pues si somos una cuenca lechera también podemos llevar a cualquier cooperativa a los investigadores a alguien que mínimo le traiga una tecnología nueva para poder producir y la importación de tecnología que ellos están implementando para acá que tenemos aquí que procesos o sea eso sí me estaría de acuerdo en apoyarlo pero aquí es una celebración bueno pues si están de acuerdo vamos a votar el punto este donde se acepta o no la invitación para ir a la ciudad de Madison del día 28 al primero de octubre del día 28 de del día 28 de septiembre al primero de octubre es al 2 al 2 de octubre se va a someter a votación como está con el apoyo o por puntos se va a modificar algo de punto como está o sea es que es un solo punto por eso pregunto para saber que vamos a votar es sí es cierto porque los tres puntos están juntos sí vamos a votarlo son tres son tres puntos el primero que se autoriza la participación de los funcionarios el segundo que se autoriza los gastos que se generen para la visita y el tercero que se autoriza el apoyo para los para los los estudiantes y el académico adelante con su permiso aquí en el primer punto estaría bueno que se autorizara primero o sea si nosotros estamos de acuerdo en que en que la comitiva vaya a los interesados y todo y sería pues aquí si nosotros decidimos que vayan pues es es así como abrir las puertas a donde a donde se tengan que ir hasta la en la economía se supone que tienen que ir independientemente que haya aquí en Tepa hay mucha como les como les digo para que me entiendan hay faltan muchas cosas en los parques faltan muchas cosas en las asociaciones hay muchas personas para ayudar y todo pero también es una parte de esto es una parte también de trabajo y no podemos cerrarnos a de que ah no es que si gasto esto mejor este otro gasto pues no hay que darle el lugar a cada quien entonces en primer lugar que se va a autorizar pues pudiéramos este votarlo separado para que si están de acuerdo igual así se pondría en el dictamen que una que se autorice la invitación dos que se autoricen los gastos que se generen y tres lo de los boletos de los muchachos adelante preguntarle regidora presidenta se va a votar se autoriza la participación de una comitiva de cuantos funcionarios aquí es que la comisión puede decidir quien y quien va aquí nosotros podemos decidir a quien le estamos autorizando esta salida eso me gustaría que quedara en el punto si así y con nombre y apellido puede ser entonces este si si sugerir pudiéramos sugerir quien les gustaría que fuera de la comitiva quienes fueran la comitiva y y si se autoriza que sean esas personas adelante buenas tardes bueno pues si que se decida quien la comisión que queden los nombres específicos y en el punto número dos yo creo que o nos esperamos a tener más información y tener el dinero tope que se va a gastar porque no podemos autorizar a ojos cerrados algo que no estamos que no conocemos yo si creo que debería ser más claro y tener información porque creo que todos estamos solamente con un oficio les mandé al whatsapp este el precio que me están mandando de de la cotización y este presidenta una una pregunta yo lo que creo que el proceso correcto como menciona la regidora yuli es que si desarrollo económico es quien está gestionando pues que sea desarrollo económico quien nos mande la propuesta porque pues nosotros no tenemos capacidad ni somos los adecuados para cotizar o sea la sala de regidores no tiene presupuesto ¿no? entonces yo lo que creo igual que la regidora yuli es mejor que el punto quede así que no se someta a votación que hagan la documentación adecuada con cotizaciones con propuestas de nombre para poder revisar y autorizar o quitar ¿no? porque lo que si creo es que yo acabo de cotizar en cinco mil y usted me mandó uno de siete mil entonces si me mandaron también uno de cinco mil los estoy mandando este me mandaron es un mensaje no es una cotización si no no esto me lo mandaron del del departamento de proveeduría me lo están mandando así no lo no lo hicieron este oficial aquí me están mandando de lo que ellos están buscando lo que ellos les están mandando es lo que yo les estoy mandando al grupo digo aquí a mí si me interesaría digo como esto es si me autorizan la participación para poder yo darle seguimiento a ese a ese procedimiento digo nada más con que me autoricen la participación de la comitiva para yo poderla darle continuidad es como yo te voy a pedir permiso para hacer esto si no me das permiso pues para que le doy seguimiento pero si no nos estás diciendo que comitiva no es que aquí por ejemplo el tema es que la nosotros por ejemplo vamos el sector económico bueno puede ir un servidor pero en este caso por ejemplo que la comisión también determine porque son varios eventos por ejemplo el tema el tema educativo como es este bachillerato nos compete a nosotros en el intercambio de estudiantes el sector económico también nos compete a nosotros porque por ejemplo educación su su vínculo termina hasta la secundaria entonces ya como un bachiller se vuelve parte del sector económico de los municipios en este caso del país nos compete a nosotros ver con ustedes hasta cuantas personas puedo yo invitar para yo poder integrar ese comité porque yo por ejemplo puedo decir viene por ejemplo metemos cultura puede ir cultura puede ir turismo puede ir yo o sea pueden ir muchísimas personas pero yo por ejemplo primero les expongo el tema que es lo que se haría el día de hoy si así lo tiene bien autorizar es que se autorice la participación y yo ya les estructuro todo lo que tenga que estructurar a ver yo creo que aquí como en el fútbol hay que hacerla fácil que se autorice únicamente para que tú puedas darle hacia adelante para que se chequen los topes que se van a tener y sesionar lo antes posible para que con el tope que se tenga se vea a quienes realmente se les va a poder dar el apoyo y quienes van a pagar por su cuenta si van a querer ir o quienes van a quedar afuera creo que para no hacer esto un debate sin llegar a ningún lugar y sin perder sin que hagamos perder el tiempo a los demás o hagan perder el tiempo al mío es mucho más sencillo que se dé para adelante eso y que lo antes posible Oscar que ya tengas todas tus cotizaciones y toda la información lo subamos a la comisión y entonces si decidamos nosotros toda la comisión quienes son los que van a poder a los que se les va a poder dar el apoyo cuál es el tope que vamos a tener etcétera pero yo creo que se puede votar de esa manera para que tú puedas seguir con el proceso y sesionarlo lo antes posible es cuanto si incluso es lo que yo digo si me van a autorizar para yo poder ya empezar a hacer agenda también con Madison y yo tener ya ahora sí quienes son los que van a poder proponer quienes serían los que estarían yendo entonces si están de acuerdo el punto nada más sería autorizar al licenciado Oscar Eduardo Lomeli Hernández director de promoción económica a dar seguimiento a esta invitación que la prepa regional hace al municipio si están de acuerdo favor de levantar la mano en contra bueno muchas gracias siguiente punto con su permiso punto punto número cuatro puntos varios alguien tiene un punto vario yo solamente pedirles adelante si se pudiera también tener la invitación que recibió el director para ver bajo qué términos está invitado el ayuntamiento yo creo que también eso sería muy importante si no lo hacen llegar si se los presentamos muchas gracias siguiente punto punto número cinco clausura es cuanto siendo la una treinta damos por terminada la cuarta la cuarta comisión edilicia de migrantes y ciudades hermanas muchas gracias bonita tarde